Hola, bienvenido. Yo soy Antonio. Y yo soy Francisco. Sí. Y hoy vamos a jugar a Clash Royale. Yo estoy en Arena 11 y quiero subir a Arena 12. Y yo estoy en Arena 10 y quiero subir a Arena 11. En el otro vídeo haremos ese vídeo. Sí. Pero hoy vamos a intentar subir a Arena 12. Vamos a recoger primero esto. ¿Sabéis que ayer soñé que subí a Arena 12? Vamos a ver si ese sueño se va a hacer realidad. A ver si nos toca en chino. ¿Eh? Lo voy a meter en mi... ¿Cómo? Lo metemos en un maguito. No, 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 no. A ver, le meto clon. Le meto clon. Le meto clon. Le meto. Se lo meto. Le meto clon. Le tengo que meter clon. A ver, le meto este. Menudo tío me han matado que no ha tocado. No, no, no. A una cosa. ¿Eh? Porque soy el mejor. Joco la puta mosquetera. Da igual, los babas son buenísimos. Sí, porque somos los cranes. Nosotros no nos ganan, ni Dios. ¿Eh? Francisco está en comentarios. Le voy a meter los birros porque ya me está tocando los cojones. Me está tocando los mismísimos. Vamos. Eh, birro. A ver, las quedas son una mierda, entonces no pasa nada. Estoy pensando en meterle... La mo... Estoy pensando en meterle a Valkyria. Me voy a ir por el pico, va, al raseo y eso. Vamos, mago. Joder, cómo ha resistido el puto mago. El mago es increíble. Es loco. Vamos, mago. Vamos, mago. Aguanta, 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 mago. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se viene, que se viene la contra, que se viene, que se viene. Que se va a venir la contra. Se viene, se viene, se viene, se viene. El tonto esté metido en el cohete y se viene. Se ha venido, se ha venido, eh. La contra. Vamos. Que bendito mago, eh. Aunque pierda, pero me voy a hacer puto clonjo, eh. Bien. Yo se sabía que se venía la contra. Ahora tengo a defender. Aunque es muy fácil atacarle al tiparraco este. Como he dicho, mi compañero Francisco está en el aseo. Entonces ya no hay comentarista. Voy a vender pronto. Ok, me tengo el mago. Le voy a meter los retidos por respeto. Bien. Vamos a atacarle. Este combo es buenísimo, eh. Si tenéis claro ya, escribidme en los comentarios. Y podréis jugar con este combo y con este mazo. Vamos, eh. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Vamos! Vamos. A subir arena o c, eh. Vamos, que se puede, eh. Sí, se puede. Me promise. Necesita, hermano. Yo la decía. La c, c, c. La c, 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 c. La c, 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 c. ¿Qué pasa? estaba de aquí, era mi hermano que es un poco pesado, pero no pasa nada nosotros seguimos todos los hermanos son pesados bien, bien, bien mira, 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 que combo, que combo si tenéis que enrollar, utilízate combo si no sabéis, lo estoy haciendo en casa de un amigo de Francisco, el comentarista hola, y aquí está, te va a hacer sus necesidades no pasa, no no, 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 le meto agua le meto agua porque eso el barril de duendes te puede joder, hostia, o que te puede joder pues que los povos estos tiene tiene el eso, el semen el eso de esqueletos es que es una mierda es una de las cartas que hay hombre, es que hay que y encima para tener las cartas de poca monta es que los esqueletos son es la peor carta que hay en un momento en un mago te lo reviento por eso el show te lo revienta el turo vamos, vamos se viene, se viene se viene se viene no 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 pasa nada no pasa el tío el tío este puto matado no, 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 no me va a hacer me va a hacer no, no, tranquila tranquila, tranquila tranquila no, no, no no pasa, no pasa no, no sabe hacer combo no sabe hacer combo no sabe, no sabe no pasa pues yo creo que hay que despertar ahora porque si no a que me mete el tío no, no, no no, no me flipo oye tarde o temprano yo voy a hacer entonces vamos que, que, que que, que que va a hacer mi amigo Antonio Lucas que es mejor y encima clon, clon 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 con la bruja y los esqueletos con tu esqueleto dragón lo he metido yo lo hago 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 todo re bonita y ahora vamos a ganar la partida no, no, no el mortapuelco el mortapuelco menos más ahí lo tiene ahí lo tiene hay que defender que ganamos te metemos la bruja por aquí porque si no vamos que nos va a hacer el mortapuelco vamos a poner el tío no, no, no menos más que no tiene cohetes menos más menos mal menos mal no, no, no ¡No no no! ¡No no no! ¡Vamos! ¡No no no no!¡Vamos! No 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 Menos más Y quiero pa' churrarme ¡Eh! ¡Vamos! El sueño es posible, ¿eh? El sueño, ¡ bajo! Esto no, ahora cuando salga para Para el jardín ¡ビrán! ¿Qué pasa nada? Yo voy a dos partidas de eso. Perdón, Guille. No, no. No pasa nada, Guille. Guille es fuerte. Puede elegir al gigante. Eso es buenísimo. Mira, mi hermano tiene cinco años y eso sabe de todas cartas. Sí, porque Guille es un crack. Y Antonio, más aún. El tío está bueno, ¿eh? Sí, pero... No, 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 el tío está buenísimo. Tomás turbado. Si algún día nos ves, eres un crack, ¿eh? Crack. Algún día seremos como tú de crack. Ya, yo de mayor voy a ser un crack. Me lo hace, me lo hace. De mayor queremos ser como tú, Tomás turbado. ¿Y yo? No, 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 me lo he hecho, me lo he hecho. Que claro, mi hermano Guille me despistó, pues... No pasa nada, pero hay que reconocer que Tomás turbado era muy bueno. No sea buenísimo. Eh, Tomás turbado, eso es cuando miran las cartas muy bien, ¿eh? Vamos a bloquear esto. Que mi hermano Guille también le gusta el claro ya y con eso me pregunta. No pasa nada. Voy a empezarle con mi combo este, que buenísimo. Vamos, 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 loco, loco. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. He hecho, he hecho. Qué mega combo, qué mega combo, qué calidad. El combo de Antonio Lucas. No pasa nada, no pasa nada, porque el tío este no me queda muy bien. ¿Eh? ¿Lele? Búscate un clavo. No te busco un clavo, porque no va ni un lele. ¿Eh? No, 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 da igual, tengo esqueletos y los esqueletos... Vamos, pi, 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 pi. Pim, pi, que te meto pim, pi. Que te meto pim, 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 pim. Está cantando Francisco y mi hermano Guille porque son unos cantarines. No me gusta el tío, porque el tío este ya es que el tío de moscatea es porque es que no me gusta el tío este. El lele este es un hijo. El lele este es un pringao. Mira, lo voy a atacar el hecho porque no me queda bien. No me queda bien el lele. Vamos, se lo he hecho. Revolución, revolución. ¡Vamos! Torre, 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 torre. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, torre, torre. Torre hecha. Le acabo de hacer la torre al lele este, ¿eh? Entonces sigue rota que el lele. No mete el clon. Pues gilipollas. Tome mi clon, toma mi clon, cabrón. Barbados, conté a barbados. ¿Quién ganará? No, 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 no jodáis, hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta. No, no. No, no. Este es el adelante, ¿eh? Sí, este es el adelante, ¿eh? Pues deja la de ahí con eso. No, no, no. No te pasa si te vas a matar. Hijo de puta, ¿eh? ¿Eh? Creo que te va. Pues creo que ese sueño no va a ser ahí posible. No creas. Eh, nos despedimos con una última partida, ¿vale? Aquí, Antonio y Francisco, con el sueño de cumplir, ganar a lele. Vamos, ¿eh? A lele este la vamos a ganar por mi... A reventarle. Lo vamos a reventar por mi lele. Vamos, le meto el tío, le meto el tío y todo perfecto, todo perfecto. Vamos. Vamos. Pégale, clon, 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 ¿eh? Mira, 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 mira qué caída. Esto ya, no sé cómo se va a caer. No sé cómo se va a caer. Vamos, vamos. Eh, eh, que se hago. Eh, 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 eh. Se hago, se hago, se hago, eh, se hago, se hago. Se viene, se viene, se viene. No se viene, pero hemos ganado. Lele, te lo he dicho que te íbamos a ganar Y te hemos ganado Lele, si algún día nos ves, dale me gusta Porque dale me gusta Y aquí Despedimos el vídeo con Antonio Y Francisco Dale me gusta y ponte ahí acá Adiós Te diga para atrás